¡Maldito gorila lanza barriles! Amiguita, algún día todo esto será tuyo. ¿Y a qué rabanos viene esto? Pues para dar entradilla a... ¿Le tienes miedo a las I.O.? ¡No lo tengas! Ten miedo. Mucho miedo. Muy bien, como ahora mismo está de rabiosa actualidad el mundo pinturil, el tema de las I.A. Es de obligado cumplimiento que le preguntemos a nuestros nueve preferidos dibujantes. Para saber lo que opinan, ¡acompáñadme! Miedo como competición laboral y que me van a dejar sin trabajo porque lo van a hacer todo y tal, lo primero. No, hermano, yo no le tengo miedo a nada. Todos tenemos miedo, pero hay que hacerlo con miedo aún así. ¿A qué le voy a tener miedo? En principio no, claro. Uno nunca sabe qué derivaba tomar la cosa, pero... No, porque para empezar yo creo que cuando lleguen a poder sustituirnos yo voy a estar jubilado. Puede que no, ¿eh? Puede que vaya más rápido, pero... En el mundo del cómic, precisamente, no. A ver, ahora mismo no. Porque ahora mismo lo considero una herramienta. Es como estar en la trinchera. Ya estás en la guerra. No te sirve de nada tener miedo. Esto es como todo. Esto... Miedo, pues claro, si hay una posibilidad de tener menos trabajo, al final de lo que yo vivo, claro que tienes que tener miedo, ¿no? Joder, menos mal que hay uno que les tiene un poquito de miedo porque si no vaya gremio de gente más dura, ¿no? ¿Y de quién va a depender eso? Pues... Yo creo que en teoría va a depender del editor. Están ahí y es el principio y ya están quitando el trabajo. La IA puede ser una herramienta, pero dudo que la IA diga, voy a hacer un cómic de un niño, no sé, mucho me tendría que equivocar y ya tendría que ser cosas tipo Skynet del futuro. Pero yo ahora mismo no veo nada que sea capaz. Veo a alguien a la que tú le dices ciertos parámetros y te hace una ilustración. Una ilustración. Pero, ¿qué tipo de trabajo van a quitar? Por supuesto, estoy seguro que dentro de pocos revistas, periódicos, ¿para qué le van a pagar a un dibujante una caricatura de Putin cuando pueden ir a la inteligencia artificial esta y hacer 20, 30, 50 versiones diferentes para que el director de arte elija? Lo único que puedo pensar es que ese director de arte tampoco iba a pedir un gran trabajo a un artista. Si estás usando una inteligencia artificial en lugar de llamar a un artista, creo que tampoco me importa mucho que no trabajara ahí. Porque creo que no te van a valorar demasiado. Pero que se van a perder puestos de trabajo por su sustento. Y llevamos unos meses solo. Dentro de cinco años, no sé. Hoy quejarse a un arquitecto de que ya hay una inteligencia artificial, que algún usuario final, todavía no está comercializado, pero lo va a estar, el usuario se sienta delante de los ordenadores, ¿no? Dice, yo quiero un chalet. Y la ella le dice, ¿cómo quieres estar? Pues mira, quiero dos plantas, quiero que sea blanco por fuera. ¡Ay! Eso que estás poniendo ahí, más grande la sala, más no sé cuál. Cuando ya lo tiene decidido entero como lo quiere, le da los planos, las calidades, las estructuras, los materiales, el proyecto presente en el ayuntamiento, el proyecto no sé. Eso son 30.000, 40.000 euros de un arquitecto trabajando un montón de tiempo. Lo hacen cinco minutos, todos los cálculos, todo, todo, todo. Mucha gente dice que no, que eso no va a pasar nunca. Ya hay ejemplos muy buenos de tareas que se han hecho con este tipo de recursos, ¿no? Se puede llegar a dar caso, como todo se puede. Igual que hay coches que ya no necesitan computador. No obstante, la gente sigue conduciendo. Yo siempre pongo esta comparación, que es cuando salieron los coches, los primeros coches y la gente que iba a caballo decía esto, se van a matar porque no es posible andar en coche. Y la gente simplemente se adaptó. O sea, no pasó nada. La inteligencia artificial puede servir como herramienta para trabajar incluso. Como lo es el Clif Studio y lo que hablábamos, la línea de perspectiva y las texturas que armamos nosotros mismos. Pero no tengo miedo en absoluto, porque la inteligencia artificial no tiene criterio. Pero está avanzando tanto la cosa que yo no sé si en 20 años la CIA está tan perfeccionado que ya la gente realmente le dé... O sea, el pagar a alguien, a una persona para que le haga algo, es porque quiere el original o quiere algo hecho a mano. Pero yo creo que como siga esto así, es mi sensación, es mi percepción. Y no se ponga límites, llegará un momento en que está tan perfeccionado que tú no vas a distinguir si lo ha hecho una persona o no. Y a la población mayoritaria le va a dar igual. Va a decir, a ver, si yo le voy a pagar a este hombre que va a tardar X horas en hacerme este dibujo y le voy a pagar 100 euros. O poner, mira, que con la CIA yo tengo una suscripción al mes de 5 euros, que yo puedo sacarme todas las decisiones que me dé la gana, pues a lo mejor ahí la gente, la mayoría de la gente va a tirar por la CIA. Yo no las he probado todavía, yo no voy a retroalimentarlas, por ahora no trabajo con ellas, no las he probado, ni las he usado, ni tengo ganas. Pero va, nos va a pasar de largo. Hay que aguantar y avanzar con ellas. Yo creo que se va a mezclar, que no se va a reconocer, ya no se va a saber qué parte, porque los mismos artistas van a utilizar las CIA. Tengo que hacer un Batman que está saltando por decir, mira, quiero la ciudad de Gotham vista desde arriba, con muchas luces moradas, muy oscura, bajarme más los edificios, donde no sé qué, y yo me hago el Batman aquí arriba y me he ahorrado todos los fondos, dos horas y tal. Si el editor, por ahorrarse un dinero o por la razón que sea, llame a la X, empieza a publicar el cómic de IA y deja de publicar cómic de autores humanos, eso ya es su decisión, ¿no? Y va a depender de él. Otra cosa sea que el editor diga, pues si ellos deciden que no, que lo que quieren es obra creada por humanos, pues va a ser lo que va a haber. Entonces la IA quedaría pues para consumo gratuito en plataformas. Ahora va a ser una novedad, va a haber gente, va a decir la gente, que guapo, mira, te lo hace como mi Nola, no sé qué, pero luego vamos a quererlo de verdad. Y se va a quedar como algo relativamente anecdótico, porque efectivamente la inteligencia artificial no se está desarrollando para que dibuje, se está desarrollando para otras mil cosas y el tema del dibujo para ver el potencial que tiene. Pero yo creo que es algo que se va a quedar a lo mejor para hacer memes, para aportar a lo mejor a alguien que no tenga acceso a un ilustrador y se hace su portada de libro autodita o con ese tipo de cosas, yo creo. Pero claro, vete a saber cómo evoluciona todo, no tengo ni idea. Pero y quedará el artista físico como algo, por ponerte un ejemplo, comparar un mueble de Ikea con uno artesanal. ¿Cuánta gente hay del público que coja y le ama a un carpintero o a un artista de estos que diga quiero este mueble? Poquita gente. Igual es que desconozco cómo van a funcionar las IA en el futuro, porque tampoco me lo imagino, pero sería como si tú te imaginas una IA haciendo una película. Nadie cuestiona de que se sigan necesitando directores, ¿no? Pues en el mundo del cómic es lo mismo. Siempre va a necesitar de directores, es decir, de un guionista y un dibujante, siempre lo va a necesitar. Ahora, que una IA se puede presentar a un concurso de ilustración, algo unitario, totalmente, que no necesita ni narrativa, ni necesita de momentos de parar, de momentos de acelerar la historia. Simplemente es una ilustración y el artista le ha dicho un cangrejo con las patas verdes y con una capa. Bueno, pues ahí no te digo que la IA no puede hacer un cangrejo con las patas verdes y salga algo increíble y en cuestión de gusto puede gustar más que lo que haga un humano. Vale, muy bien. Pero estamos hablando de una ilustración, ¿eh? No estamos hablando de un cómic. Dos formas. El tipo de cómic que se puede hacer con una IA, por ahora, es un tipo de cómic que a mí nunca me ha interesado, que sería dibujo un poco más realista, ¿no? El cómic de superhéroes a mí nunca me ha gustado, ni por temática, ni por el tipo de dibujo. Y eso es lo que la IA puede hacer bastante bien, ¿eh? Pero para mí son como fotonovelas, prácticamente. A mí me interesa un cómic que el dibujante no lo haya calcado, no lo haya copiado. Yo cuando veo perspectivas de estas que se nota que las han cogido o del SketchUp o calcado, a mí es que no me interesa, porque me interesa el dibujo. Y eso no es dibujar, eso es calcar. Hay un cómic hecho por inteligencia artificial y es un desastre, o sea, con un guión de Alan Moore y es un desastre, es un desastre. No tiene coherencia, o sea. ¿Cómo defines en parámetros un cómic entero? ¿Cómo se lo explicas a la IA que tiene que hacer Watchmen o que tiene que hacer Akira o que tiene que dibujar, yo que sé, arrugas de Paco Roca? Claro, no deja de ser un problemita más, nada más, una piedrecita más en él. Yo particularmente no creo que eso sustituya al dibujante, ni al guionista, si nos ponemos así. En la realización de un cómic entran otras cosas y eso creo que yo con una IA no puede. Pero yo creo que deja de tener alma, ¿no? Ese tipo de proceso. Si, no sé, la intención que yo le puedo poner a un objeto de una cara, yo creo que mi dibujo me representa a mí. Pero ya no solo en la influencia artística que hay en gas, sino mi propia forma de expresión. Bueno, tengo una escena en la que hay un susto, las expresiones de susto son las que yo decido, las que yo creo convenientes, las que a lo mejor yo pondría. Entonces, yo creo que ahí hay parte mucho de lo que es humano, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto tiene alma ese tipo de proceso. Claro, ese estilo y de sentimiento, no sé, pero no... Yo creo en los lectores y en mí como lector. Si lo centramos en el mundo del cómic, por ejemplo, si yo voy a una librería y puedo elegir entre dos obras, una hecha por una persona y otra hecha por una inteligencia artificial, la hecha por la inteligencia artificial a lo mejor me la compro la primera vez para ver lo que hace un cacharro. Pero luego no me va a interesar mucho porque al final yo creo que cuando tú lees algo o cuando tú ves una payday, pues tú lo que estás haciendo es conectar con otra persona que está dando tu visión del mundo. Una persona que te la crees porque es igual que tú, porque tiene problemas, tiene miedo, se va a morir, ese tipo de cosas con las que conectamos cuando leemos una historia, cuando un personaje carismático, todo eso necesita un pozo de verdad y el pozo de verdad viene de que lo haya hecho una persona que es como tú. Si está haciéndolo una máquina utilizando fórmulas matemáticas y todo eso, yo creo que al lector no le va a interesar. Es verdad que, no sé, a mí no me importaría que una inteligencia artificial me hiciera los fondos, pero yo creo que la base humana es lo que pide el lector. Y por supuesto que los artistas conceptuales van a tener, tal vez sean los que directamente estén afectados, más que otros, pero nosotros no. O sea, aún así, yo creo que si tú como artista usas o dibujante o lo que sea, usas una inteligencia artificial, tú tienes que darle un retoque ahí y algo tuyo y ahí ya se convierte en algo tuyo. Ya no es lo que la inteligencia artificial planteó, no es porque el criterio lo tiene el ser humano al final. Es como Alejandro Dumas cuando usaba los negros estos para escribirle, él terminaba editando y terminaba dándole detalles pinceladas que terminaban haciendo ese relato. Lo que se está perdiendo y que con esto de la inteligencia artificial se va a perder más todavía. Por ejemplo, cuando trabajaba en publicidad, trabajaba con unos directores de arte geniales. Eran pintores, eran gente que tenía un conocimiento de color y de composición brutal. Pero es que lo más importante era ir a la agencia, a pesar de que había un montón de prisa y uno... Pero había tiempo para sentarte, hablar del trabajo, hablar de la composición, hablar de los colores, hablar de un montón de cosas. Que con la llegada de... o sea, con la generalización del uso de los ordenadores de internet, eso rápidamente desapareció. Era, lo quiero para allá, estas son las pautas y me lo envías por mail. Entonces el contacto humano con el director de arte ya no estaba. Y el director de arte ya no era un director de arte con una base tórica, con una base de arte, con una cultura visual grande. Era gente muy joven que sabía llevar Photoshop. Que luego probablemente muchos de ellos se han convertido en grandes directores de arte. Pero el cambio fue muy drástico. Y ahora es incluso peor. El director de arte o el editor ya no necesitará ni siquiera hablar con un dibujante. O sea, pondrán ahí un prompt y tendrán los dibujos. Es como poco a poco se va perdiendo la humanidad en ese recorrido. Blade Runner en los TV. Todo va a depender de hasta qué punto se desarrolle esa IA. Pero creo que si algún día se desarrolla hasta el punto de podernos sustituir, se habrá desarrollado también para sustituir otras muchas facetas del arte, de la cultura y más ámbitos. No sé, todo evoluciona muy de prisa. Quizá haya sitio para todos. Quizá los lectores quieran ver algo más personal. Quizá la IA llegue a evolucionar hasta un punto que parezca que tiene ese toque personal también y sea indistinguible. No lo sé. Veo difícil que pueda una IA interpretar no ya una ilustración, sino todo un guión. Quizá por otro lado incluso sea capaz de proponer cosas más estimulantes incluso que un cerebro humano. Ya no se ha superado en muchas cosas. No sé qué decirte. Quizá haya sitio para todos. El asunto es que yo creo, si quisiesen, si sería la intención, meterían pasta a punta pala y aquí una IA podría hacer un cómic perfectamente, manteniendo a los personajes con coherencia, 100.000 estilos, etcétera, etcétera. Pero somos un sector tan pequeñito que han pasado por el cómic, han pasado por la ilustración, pero se van a ir al 3D en reconstruir personas en el cine. Va a ser una herramienta que va a estar en todo y en todo y vamos a tener que vivir con ella. Es que, no sé, yo no te puedo decir cómo va el futuro. A lo mejor la próxima IA, nosotros la IA es como la vemos ahora, a través de una pantalla. Pero a lo mejor la próxima es holográfica. Y pasará como en Star Wars, que cuando tú estés hablando con alguien, ya no estás viendo a través de una pantalla, ya lo ves al lado tuyo. Pero ya ha cambiado la forma y esa persona del futuro que lo ve así, cuando le enseñas una pantalla de móvil va a decir que cosa más antigua. Al final, ya te digo, el sistema actual cambiará. Para bien, para mal, va a cambiar. Entonces hay que adaptarse. Si usamos todos la IMA, la inteligencia artificial, yo creo que al final habría una estilística muy similar en todos los trabajos. Encarecería de esa personalidad, yo creo que con la inteligencia artificial al final sería una línea toda igual. No habría diferencias de uno a otro. Y yo creo que eso al final acabaría aburriendo, ¿no? Un poco. Pues, francamente, en el mundo del cómic no me da miedo. Me daría miedo si yo solo me dedicara a la ilustración puntual, a que fuera un artista conceptual que pongo cuadros y digo, va a llegar un listo y le va a decir a una IMA, un cuadro de un amanecer y la IMA se lo hace, ¡pum! Y el tío al final tenga como una especie de exposición con 100 cuadros hechos por IMA. Bueno, pues ahí sí me daría miedo si yo fuera un artista de ese tipo. Pero un artista de cómic va a tener miedo por las IMA. En el momento que lo haga, entonces creo que ya puede sustituir al ser humano directamente. O sea, no me preocuparé como artista, me preocuparé como ser humano. A la IA hay que decirle bien claro lo que quieres para que te hagan algo que se pueda parecer. Si a mí un editor me dijera bien claro lo que quiere, yo sería feliz, vamos. Sí, bueno, pero yo he trabajado con tantos directores de arte que nunca sabían explicarme qué era lo que querían, que dudo mucho que puedan usar, porque es típico eso del director de arte telepata, que le presenta, no te dije lo que quiere, te da una idea vaga, muy vaga de lo que quiere, se lo presentas y te dice eso de, esto no es lo que tenía yo en mente. Y además te mira con reproche, como diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Tus poderes telepáticos no funcionan ya o qué? Que va a llegar un momento en que una IA va a poder dibujar como tú, como tú específicamente. Que le alimentes con lo tuyo y digas, ay, hazme el fondo de no sé qué y lo veas y es como si lo habría hecho yo. Los mismos fallos y con los mismos igual, pero si lo habría hecho yo. Entonces todo esto da un poco de vertigo. Habrá que probablemente, yo pienso, que programas como Clip Studio, Photoshop, terminarán teniendo una herramienta de IA adentro, incorporada y será parte de los procesos creativos. No sé, reducirán los tiempos, se reducirá la gente que trabaja en algo, cambiará todo, no lo sé. De todas formas yo tampoco creo que vayamos a estar haciendo lo mismo toda la vida y de la misma manera. O sea, yo ahora pinto cómics, igual mañana vendo manzanas. No tengo ni idea por dónde vaya yo hasta la vida. Si veo que esto se pone feo, pues te tengo que buscar otra cosa. Claro que tengo miedo, sí, sí, pero me gusta decirme que no va a pasar nada y que todo va a estar bien. Y la verdad que como yo hago otro tipo de cosas, veo más difícil que hagan lo que estoy haciendo yo. Si lo llegan a hacer, pues mira, será competencia igual que es competencia a nosotros dibujantes. Yo debería haber muerto de hambre ese tiempo, digo, dedicándome a lo que me dedico, así que... Conclusiones. Está clarísimo que la CIA han venido para quedarse. Y también está claro que el ser humano siempre se ha adaptado a los cambios. Que se perderán puestos de trabajo, seguramente. Pero como han dicho muchos de nuestros amiguitos, al final es uno más competiendo. Pero vosotros también podéis sacar vuestras conclusiones. ¡Faltaría más! Ahora bien, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, a suscribiros y a la campanita. Y así a lo mejor hasta hago más vídeos chorras como estos. Por cierto, seguramente os estéis preguntando por qué estoy utilizando un Donkey Kong de los 80 para describir a una IA. Pero vamos, a estas alturas no creo que os debiera sorprender demasiado las tontunas que yo hago. La culpa es vuestra. Ya sabíais cómo era antes de haceros mis amiguitos. ¡Ea! ¡Os espero el próximo jueves! Posi, sigo estando muy tonto. Posi, sigo estando muy tonto.